¡Suscríbete al canal! ¿Cómo lo haces? ¿En serio? O sea, luego dices que los de la Switch no estáis bufados Solo jugué una partida después de que te fuiste Y me hice como 7 misiones del tirón Venga, venga Te hiciste una partida, no te hiciste 7 misiones, arrasaste la isla O sea, no me cuentes milongas, porque no Completé la misión y empezó eso 25, 25, 25, 25, 25 De convertirte en Dios Dale a listo No, estás en no sé qué de misterios de misión cross Ah, vale, perdón Y yo no quiero meterme en la casa de nadie Ahora sí, ahora sí Bueno, pues ¿cuánto tiempo desde la última vez? Mucho Mucho, nunca quieres jugar conmigo No, no ¿Has mejorado algo en las construcciones? ¿Quieren saber eso? ¿Quieren saber eso? He mejorado, pero no en las construcciones En las destrucciones Ah, bueno, bien, eso está bien Sí Que es como lo mismo, pero a la inversa, ¿sabes? A la bicermeza Ya, pero eso no te cubre Eso no te cubre Tienes que darle a listo Poco a poco Poco a poco Va, ahora sí Yo quiero un arco Yo quiero arco primitivo Así que ya sabes Espera, a ver Amazon.es No, arco ya tengo O sea, a ver Si buscas un arco para comprarme un arco, no Arco ya tengo Tengo una diana abajo en la cochera Tienes una diana y un arco Sí, tengo una diana y un arco Ostras De entrenamiento ¿Y lo usas? Y lo uso ¿Y nunca le ha sacado un ojo a nadie? Por ahora no ¿Y el arco que es primitivo, mecánico? No, este es de... Es el verde Es el verde Bueno, hay que conseguir Hay que conseguir piezas mecánicas Entonces O huesos Vale, a ver ¿Dónde caemos? Misiones, misiones Vamos a ver si caemos en el suelo Bueno En el suelo Yo tengo una misión de nadar Vale, pues Nos vamos al castillo coral ¿Tienes que hacer algo por ahí o...? Nada Coger cangrejos Bueno, tengo un montón de misiones Yo qué sé Caemos donde te dé la gana Déjame buscar la de nadar La de nadar Nadar Yo ya me he tirado, ¿eh? Nada Cuatrocientos... ¡Eh! Corras Nada Tengo que nadar cuatrocientos metros de nada Que eso es... No sé Siete ocho Sí, siete ocho largos De piscina olímpica Y ya está Me hace gracia porque Me llevo rayando Desde que empezó la temporada Que cada vez que me tiro del autobús El sonido va desincronizado ¿Qué sonido? El sonido del juego Es cuando... Yo me tiro del autobús, ¿vale? Y hasta cuando ya he abierto la la delta tres veces Es cuando sale el sonido del... ¡Piuuuu! De cuando te tiras No sé Eso es que te tiras muy rápido Pasas la velocidad del sonido y... Y... ¿Sabes? Hay gente ¿Llegas al tiburón? ¿Qué tiburón? ¿Qué tiburón? ¿Dónde te gusta caer? ¿Dónde hay tiburón? ¿Dónde te gusta caer? Ah, en el castillo este Sí, sí, sí Ya lo tengo marcado O lo tienes tú ¿Lo marqué yo? No, lo marcaste tú Tú eres el rojo Vale, vale, vale Ya está, ya está Ya estoy Pero estás o no estás Sí, sí, sí Ya estoy Es que me pillaste despistado Vale, no hay cofre arriba Jo, nunca hay cofre arriba ¿Pero cómo estás tan abajo ya? No hay cofres ¿Dónde están los cofres normalmente? Aquí, aquí hay uno Y aquí no hay cofre tampoco Joder, tío Ayer estabas en nivel 12 Y ya estás en 25 ¿Cómo que 12? No Ayer estaba en nivel... Te fuiste Estaba en nivel 19 Sí, sí 19 y una porra ¿Cómo ya? 19 y una porra Me voy con una dorada Ah, yo tengo una violeta Vamos a ver Tengo que darle En los puntos Es que tengo otra misión Que es darle en las En los puntos No sé cómo se llaman Leche Los puntos estos, sí Sí, los puntos Dejémoslo en los puntos En los puntos de puntos Vamos De toda la vida Y una construcción Ya tengo una de 25 Mierda Muy bien Ahora tienes la segunda Ahora la segunda Por favor 2 de 25 Venga De aquí en 3 meses Ya complete la misión ¿Sabes qué? Haz como yo Construir a lo loco alrededor Y entonces consigues No me gusta construir ¿Sabes qué? Fortnite va de construir ¿No? No, perdona Fortnite va de matar gente Bueno Tienes aquí un fusil primitivo De esos que te gustan Tengo, tengo Tengo uno violeta El otro día te lo dije El otro día te lo dije Pero Esto de buscar De repente hay sirope Esto de buscar arcos Sirope Hay sirope, es verdad Sirope Sí, sirope A ver, espera Que no me apetece entrar por la puerta Ah, sirope ¿Te lo has dicho? ¿Hay sirope o no hay sirope? Sí Pero yo no le llamo sirope Ah, es que ya tengo 90 Hoy me pillas un poco despistado No sé si es buena idea Por cierto ¿Le diste a grabar? Sí, sí le he dado a grabar Bien 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 Pero, ¿sabes? Me cago en Ya parecemos youtubers de verdad Bueno, tú, yo Eh ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Ah, sí, a nadar Que hay que Hay que nadar Hay que nadar Hay que nadar Vamos para allá Bueno, total Como hay que avanzar Bueno, me tenías que revivir, ¿no? Pues... Oh, qué maja eres, de verdad Eres más maja que todas las cosas He fallado en el salto Juraría que había caído en el agua Oye, me voy a morir Pero tú, ¿por qué? De verdad, ¿por qué lo dices? Si dices Venga, me he tirado a propósito Para que cumplas la misión No Quedas Quedas estupendamente No, que se ha visto, se ha visto Pero, jolín, lo pixelas Vale, pero vente rápido, va De verdad, que te lo tengo que decir yo Que no tengo ni idea de estas cosas Va, que viene la tormenta Que ya voy Que ya voy Que eres muy lento, ¿eh? Ponte chubasquero No, me pongo el flotador Espera Ahí Eso, como viene la tormenta Vamos a nadar un ratito Niños, no os bañéis en el mar Si hay tormenta Y tampoco os tiréis de un acantilado Ay, por favor No, eso tampoco lo hagáis, ¿no? Es más, si tenéis que elegir Mejor que nadéis en el agua En el mar con la tormenta Que tirarse del acantilado Anda, vente nadando hasta aquí Pero, pero Pero no tenías una de nadar Nada hasta la orilla Pero que está muy lejos la tormenta Ven para aquí Pero es aquí Ay, por favor Ya nadaré Ya nadaré Ya, ya nadaré Fría el agua, además No me apetece A ver Al final, ¿qué has hecho? Coges la lancha Coges un barco Yo estoy aquí dando vueltas Esperando por ti Estaba mirando Si encontraba un arco Ah, qué gracia, ¿sabes? Tiene el freno de mano La lancha Se agarra un alga Va, vámonos Vamos para allá Bueno Siempre haciendo bromas Hasta luego, Mari Carmen Te recuerdo que las lanchas También tienen gasolina No hagas mucho turbo Oh, porras Es verdad Pero va Consumen menos Que los coches, ¿no? Ay Arcos, ¿dónde están? No Consumen más o menos igual, ¿eh? ¿Sí? Sí No sé Pues será que no conduzco bien O que no meto la marcha Que tengo que meter Porque el coche siempre se me queda Yo quiero un arco De verdad, ¿eh? Cuando quiero un arco Nunca encuentro Pues no sé si hay aquí Va a ver Ostras Un cofre de Chachi Pistachi Entonces ya es el segundo Que encuentras No, no Yo antes encontré uno Yo encontré uno Joder Para darme un subfusil Mejor que no me deis nada No me gustan los subfusiles ¿Cómo que no? Si están guays No, no me gustan Por cierto ¿Por qué vamos por tierra Cuando tenemos aquí el agua? No, digo yo Teniendo un barco Es de tontos Y por tierra Lo que pasa es que Me quedé aquí atascado Anda, pues súbete al mío Anda No, no, no Ya está Marcha atrás Todo el mundo sabe Que los barcos Tienen marcha atrás Ah, pero mira Esto sí que me importa ¿Alguna lancha? Sí Sí Hombre No lo decía de broma Ah, yo qué sé Fíjalo Todo me lo toma Y se ha cachondeo De verdad, ¿eh? Espera, espera Que estoy escuchando Rana No, rana no quiero Espérate Rana Ven aquí, rana Ven, ven Toma ya Me quedo sin gasolina Y me cojo otra lancha Ya, pero estamos en el círculo Vamos a investigar, ¿no? A investigar el que, el Prado Uy, un disparo ¿Te dispara? Espera Eh, no Lo oí en la lejanía Pero espérate Que les voy a meter un bombazo Que esto dispara cañones, ¿no? Sí Bueno Dispara entre comillas Dispara misiles Dispara misiles Ya, pero deja los misiles Vente ¿Por qué? Vamos a investigar aquí Tú investiga lo que quieras Yo disparo misiles Soy libre Mira, mira, allí Hay gente allí Y yo un arco Madre mía Joder Que no me hiciste No van al sitio Este misil es un poco lento Sí, lento Claro, claro Ah, pero persigue al... No, ¿qué fue eso? ¿Qué explotó? Madre Madre mía ¿Le estás dando? No Muy bien Ahora sí Eh Ya está Ya lo mato yo No te preocupes No, ¿me están lanzando granada O has sido tú? ¿Yo? ¿Por qué te iba a lanzar? Ah, hay uno allí A ver Robin Hood Deja de lanzar Madre mía Ya está Eh Ya tiene Tengo un arco Tengo un arco Yo también Pero el mío es azul Da igual Pero el mío es de los Que necesitan huesos No tendrás huesos, ¿verdad? Eh, sí Trescientos y pico Cada ser humano No, no tengo Bueno, uno está roto El arco que te han dado es ¿Quién te dispara? Uno aquí detrás de este pedrusco Bueno Te señalo la pistola Ay, ay, ay No lo veo, no lo veo No lo veo ¿Dónde, dónde, dónde? Ay A tu izquierda Madre mía El otro día Les di de todos Los golpes estos Y ahora no doy ni uno Ah, pero el otro día Estabas inspirada No cuenta Será eso ¿Dónde? Ay, porra Estaba 28 Le he quitado Joder, pero es que lo tengo Es que se mete detrás de la columna Y no lo pillo Se ha metido abajo Estoy oyendo más disparos Uy, uy, uy Me disparan Sí, será el amigo Tendría que haberle Tendría que haberle dado a Nivel 26 Voy a romper este camión Si te parece bien, eh O salvo que le tengas cariño No, no, no ¿Qué va, cariño? ¿Yo? ¿Para qué? Yo, yo creo ¿Para qué? Encariñas con cosas Yo solo me encariño Con los arcos Con los arcos Y con los gatos, ¿no? Y con los gatos Pero mis prioridades Bueno, sí Prioridades más o menos, sí Van por ahí Oye, tenemos que hacer un día Una encuesta Un concurso de belleza de gatos A ver quién los tiene más bonitos Porque creo que andas diciendo por ahí Que Ryu es más bonito que los míos Es que Ryu es más bonito que los tuyos ¡Me falta un hueso! ¿Tienes un hueso encima O no tienes un hueso encima? No Me cago en Se siente Pero vamos a buscar pollos ¿Pollos? ¿Jabalí? Lo que sea, por favor Sí, lo que sea Un hueso Espera, espera Un bidón de gasolina Perfecto Ya está Ya no necesitas huesos No, no Necesito huesos Necesito huesos Necesito Un huesocillo A ver Estamos en lo En lo rojito Debería de haber bichos Bichos Yo creo que eso era una milonga Que nos contaron Lo de que en lo rojo Es donde están los bichos Porque yo creo que Jolín En donde estaba Predator En lo rojo Salen los Lobos Según dicen No Porque donde estaba Predator Allí en el No sé cómo se llama el sitio Feudo furtivo Me vale con que Encuentres un Hueso en el suelo ¿Sabes? Para romper Estamos yendo demasiado Al centro No me gusta Es que hay gente Por aquí O veo cosas azules Por eso no me gusta Mira otro arco azul Mecánico 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 No mecánico Y hay gente Y hay gente allí enfrente Aquí hay un cofre ¿Dónde hay gente? A ver Ahí no ves Enfrente En la construcción Ahora sí ¡Ah! Quiero un hueso Para incendiar Para incendiar todo Pero vamos Si los matamos O bueno Lo intentamos Estoy arriba del todo Estoy esperando A que asome la patita Asoma la patita Por debajo de la puerta Asoma la cabecita Jolín Le di a uno Yo también Ah, se ha hecho tejado Nada Se hicieron No, me queda simple Se hicieron un búnker Y hay que ir a para ellos ¿Ves? Por eso quiero un hueso Para Pero no vamos No vamos de frente Vamos a rodearles Anda ¿Qué quieres? ¿Que ir de lado? Como los cangrejos Claro, hombre Vamos por fuera del círculo Por si acaso Que fuera de ni que ocho cuartos Venga, que ya están ahí Toma Treinta y tres Qué bestia eres No, le di despacito No te creas No, me refiero a que A que no Treinta Ya, pero el amigo ¿Dónde está? Porque a ver si no va a dar la vuelta Están los dos ahí arriba Se acaban de ir para atrás Vale, uno está caído Pero no muerto Falta el amigo Ah, lo veo Que ahí viene Uy Siempre me disparáis a mí Claro, porque soy más peligroso Necesito que dispares para romper Cuidado Cuidado Ah ¿Dónde estaba? Arriba Venga, todo está en tus manos ¿Ves? Porque no me gusta construir Bueno, pero a su amigo lo mate Ya, pero no me soya Está curando Está curando Tírale una bomba Un petardo Tírale algo O piedras Ah, tú también Que te viene Está encima tuya Está encima tuya Ah Me mató Abusón Odio que Es que es como Yo le construyo Y él me dispara Pero yo luego Luego le construyo yo Y él se cura todo Jolín Ah, ahí encima la tormenta Lo que faltaba Bah Con una pistola ¿En serio? No, con el arco Pero me da mucha rabia Porque es en plan Es en plan Le estoy disparando Y no le bajo la vida Pero luego me dispara Y no hay solución Yo es que No sé No sé Hay muchas cosas De esta temporada Que no entiendo O sea, ya no es la primera vez Que caigo Encima del tejado De una casa En la que solo hay un arma Me cae una persona detrás Y ya está armada Y me mata Pero Escucha una cosa Como no se te da bien construir No vayas de frente Dale la vuelta Marealos A ver Tú no sabes Si se me da bien construir No me has visto construir A lo mejor me da bien Construye Prefiero que siga siendo un misterio Ay Yo es que prefiero A ver Darles la vuelta De cogerles por la espalda Hacemos una cosa Y este vídeo Llega a 50.000 likes En el siguiente Construyo Ya Vamos Nunca Bueno Ay señor A lo mejor te sorprenden Ya Ya A ver Iniciar a consumir fusil Distancia Compriota misiones Ay a ver Si yo Que cumplir Vamos a ver A ver Vamos a ver Al final No nade casi nada Feudo furtivo Venga Ahí hay perros O jabalí Suele A ver Vamos Y ranas Y Lara Croft también Y ranas es verdad Eh Contratamos a Lara Croft Vale Que luego No mata nada Pero bueno Ahora Ahora se escucha el sonido Bueno No mata Pero molesta En plan de Les disparan en plan De un jugador Un jugador Confunde Que sonido Dices que se escucha No ya Que cada vez que me tiro No le había dado a grabar No le había dado a grabar No Que Cada vez que le doy A tirarme del autobús Hasta Hasta que no pasan Unos cuantos segundos No No escucho No le habías dado a grabar Ay señor Eso es lo típico Es lo típico Que se te olvide De darle a grabar Pasa muchas veces Es muy común Si 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 no Si yo me río Porque yo no No me dedico a esto Pero si me dedicara Seguro que me pasaba Seguro además O sea Fijo Ay Lo peor es cuando le das a grabar Dejas el ratón encima Pasa el gato Y se sienta encima Eso es divertido Bueno A ti no creo que te haga mucha gracia Ahí tienes un ¿Un de esto ¿Cómo se llama? Un arco Voy a bajar como las personas Por aquí Pero escucha La próxima vez Yo me voy a ir a darles la vuelta No me gusta darles de frente Bueno Vale Vale Venga pues los rodeamos Me dices Tú por la izquierda Yo por la derecha Un arco Un arco Ya tengo un arco Ya encontré el arco Vale Pues yo te había Te había parcado otro arco No sé por qué cojo el arco Porque luego total No doy ni una Joder No En esta no doy ni una Y el Y ayer cuando jugamos Le di a todos A todos Sí Ayer le diste Pero es que incluso Unos movimientos Estaban lejísimos Me acuerdo Eso Eso es la mala suerte Del Del youtuber Que cuando vas a jugar Luego no ¿Qué pasó? Arco primitivo azul Ya está Ya estoy Ya soy feliz Ya Yo también tengo uno Jolín Pensé que habías encontrado No sé Un unicornio Es un arco azul Yo tengo un arco azul Es el que encontré Pero mecánico Primitivo Primitivo Me cachis ¿Qué hace el arco primitivo? Es el que le puedes meter fuego Ah Si encuentras un Luciérnagas ¿No? Luciérnagas Una garrafa de gasolina Sí Me avisas Por ¿Qué prefieres? Eh Pues lo que haya Y tú si quieres granadas Aquí hay uno Bueno Tú granadas no puedes Con ese Eh No No quiero granadas No Hay una hoguera ¿Te vale? No La hoguera no me vale A mí hay un arco Que tendría que vale Te vale uno verde No Si ya tengo el azul Para tu arco improvisado Pues pero yo que sé Si quieres construir Pero si ya tengo el azul ¿Para qué quiero uno verde? Porque te gusta construir Claro No Jolín Pues estás todo el día A ver si alguno No sé qué Mira otro Claro Pero porque Ay señor Granadas no quieres ¿No? No Quiero Eh Disparos Sí Fueron míos Ah vale Venga Venga Que llevo 10 construcciones 11 Voy a buscar Escopeta primitiva Ahora Oí disparos Y no fui yo No Eso Pero ¿Disparos o un chus 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 Eh Ah pues Ahora ya me veo En un compromiso Eh Pollos Pollos Pero ¿Para qué quieres Pollos? Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Pollo Ven aquí Estate quieto Ay por favor Quieto Pollo Que dejes al pollo No mates a mi pollo Deja el pollo Anda No Ven aquí No sabes que se puede saltar Con los pollos Ya Pero ¿Para qué? Busca Busca Para conseguir El siguiente arma Bueno De paso que lo persigo Busco Bueno pues si encuentras Un lobo Me avisas No Tengo pollos Ah Ahí lo cogí ¡Wepale! Jolín Oye pues Esto está súper bien Mira mira que saltos mete ¿Me ves? Sí te veo Hace ruido Es que tengo el sonido ¡Ey mira un jabalí! Podría Podría Espera 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 Para 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 No No lo que haces ¿Cómo sube el pollo? No Mataste al jabalí ¿Yo qué me voy a dar a matar al jabalí? Se está comiendo comida Espera Espera aquí Bicho Que tengo que amaestrar uno ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Está aquí Haciendo el tonto ¿Cómo se amaestra un jabalí? ¿Yo qué sé? Pero no me quiten la comida Ah Que se la tengo que tirar Hay que tirársela El principio Estúpido jabalí Ven aquí Chancho ¡Estáte quieto! ¡Chancho! Ya verás como nos coge la tormenta Por hacer el tonto con el cerdo Uy Qué bicho De verdad De verdad Ven aquí A los lobos se les hace así Se les tira la comida Yo tendré que darle Con el jamón en la cara ¡Jolín! ¡Auch! Oye Pues ahora le di En la cabeza ¡Ah! Ya sé Espera Espera Ya sé Ven aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué tienes que hacer? Como le pegues Se volverá tonto Ya está Amaestrado Me va a vacilar Un jabalí Lo que me faltaba ¡Ay, señor! Ah, espera Con las ranas Se podía hacer El ese fetido Pero yo aquí Pero ahora tengo Seis huesos Y puedo hacer No, la capa No quiero hacer una capa ¿Para qué quiero yo una capa? Bueno Siento decirte Que hay que moverse ¿Necesitas huesos? No, pero tienes que moverte Mira, yo tengo un pájaro ¡Ah! Que estoy corriendo Para el contrario ¡Vale! ¡No es por aquí! ¡No es por aquí! Tengo una gallina Ah, o sea Yo no puedo tener una gallina Pero tú sí ¡No! Es que había una gallina aquí arriba Queda un cofre Parece increíble Que todavía quede en cofre Venga, venga 18 estructuras Estoy... ¡Buah! No he construido tanto En mi vida ¡Ay! Y que se nos está olvidando Lara Pobre Lara No, yo no lo he visto A ver Lara Ven aquí Pollo, pollo, pollo ¡Estáte quieto! ¡Ah! ¡Que viene la tormenta! Bueno, yo me voy, ¿eh? ¿Te disparo? Vámonos, vámonos No, creo que es Lara Haciendo el tonto No sé Venga, ahora me curo un poquito Va, en serio De normal Hay un bidón de gasolina Por todos estos sitios ¿Dónde está el de esta zona? ¡Ay! Mira, ves Qué bien hice en guardar la carne ¿Por? ¿Qué has encontrado? Nada Pero me quemé un poquito Con la hoguera Pues estuve a punto De tirarla varias veces Yo la llevo Yo la llevo A ver si consigo un lobo Lobo Pues vi una señal de lobo En algún lado Espérate Espérate, espérate ¿Dónde está El de las hamburguesas? En McDonald's, ¿no? No, hombre, no El de... ¿Jopeta? Está por ahí Allí Allí Vale, pues a... Lara, venga Déjate el tonto Píllate Píllate un coche o algo Por aquí, por favor Esta Lara es una traviesa De verdad La mierda El único coche que hay Tiene cepo Uy, perdón No se pueden decir esas cosas Bueno, prepara a Yoshi Ah, ya está, ya está Aquí hay uno No hace falta ir tan lejos Vale ¿Un qué? Un bitón de gasolina Quiero prender fuego Vale Niños, no prendáis fuego a las cosas Venga, aquí hay coches Chachi ¿Hay coches? Sí, hay tres Ah, no sé si tienen cepo No me fijé Pero vamos De tres No Aquí hay uno con cepo A ver La furgoneta tiene cepo Y los dos coches no ¿Lo prefieres en marrón o en azul? Y coge una que sea Gasolina El 67% Joder No elegí esto Lo elijo yo Venga Sabía que ibas a coger el azul El coche de chica Lara ¿Qué más da el coche del color que sea? No hay distinción en colores, amigo No, no, no A ver Hay distinción en gasolina ¿Qué va? Si está aquí el Sí ¡No hay sustidor! Bueno, da igual No pasa nada Tenía el 80% No nos hace falta Joder, está todo incendiado ¡Ay, hay gente allí! ¡Delante, delante, delante! ¡Tenemos gente! ¡Ay, Lara! ¡Qué susto me diste! Pero ¡Dipara! Pero ¿Cómo voy a disparar Si te metes en medio de las montañas? ¡Porque los tienes ahí! ¡Eh! Que nos vamos a quedar sin gasolina ¡Ja, ja, ja! ¡Muack! ¡Que me matan! Joder Y me quedé aquí atascado Porras Árbol Cuidado, cuidado, cuidado ¿Dónde están? A ver No lo sé ¿Estás tirando tú las granadas? No Yo tengo para incendiar No granadas No granadas Una menos Vale, uno ¡Queda alguien! ¡Queda alguien! ¡Cuidado! Eh, andaba Lara por ahí a tortas ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está tu amigo? ¿Dónde está? A ver Mira, eh Que no se diga Toma construcción Flipa ¿Dónde está el amigo de este? ¡Mierda! Aquí, aquí atrás Pensaba que eras tú Viene otro Jolín Pensaba Yo decía ¿Pero por qué me dispara esta tía? ¿Yo para qué te voy a disparar a ti? Hay dos Por allí lejos Yo creo que te da tiempo a revivirme ¿Dónde estás? Me piro Todas esas armas moradas ¿Qué prefieres del árbol a revivir? No puedo construir Si no, sabes que lo haría Ya, 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 ya ¡Anda tía para abajo! ¡Bestia! Revive Revive Da gracias que no estoy muerto De la caída Me tira por el acantilado ¿Serás? ¿De verdad? Ay Ya está Ya te la devuelves Esa me la devuelves Sí, sí ¿Tienes para curarte o...? Un fastidio ¿Tienes para curarte o...? No, tenía los chuletones Pero Me los comí Vale, voy a mirar ¿Dónde estás? Detrás de un árbol ¿Ves cómo me escondo? No me hacen falta construir Ay, por favor Eh... Ni te habías enterado No, te voy a decir que te metieras dentro del arbusto No, a ver... Qué raro que no hayan venido ¡Uy! Vale, al fondo hay otro, eh Cuidado En la montaña Lo veo, lo veo Parece una hormiguita ¿Dónde está? Hay dos, de hecho Y Lara A ver... Madre mía ¿Te acuerdas? Lara se habrá muerto Teníamos a Lara Ya, pero se habrá muerto Cuida que construyo Vale No puedo recuperar mi flecha No Tómate las pociones Ya, ya estoy Eh... Joder Se ha movido hasta donde el árbol Bueno Pues ha quedado buena tarde Sí, pues... La buena tarde hay que correr Ah, porra Se está nublando Hay tormenta Viene una tormenta Ese que es un amigo tuyo Del País Vasco Hay tormenta Sí Joder, qué chiste más malo Censúrame Ponme a... ¿Cómo se llama? A Yoshi Cuando... Por aquí, por aquí Hay gente, cuidado Tenemos gente detrás Y tenemos gente delante Eh... Sí, yo vi a uno delante Al de detrás no lo vi El de detrás habría que tener cuidado con él, eh Cuidado ¿Pero lo ves? El de detrás no Veo al que está delante Que se ha saltado de la montaña Márcalo, anda Que yo no vi nada Y creo que no nos estábamos refiriendo al mismo A ver Cuando lo vea te lo marco Por aquí he escuchado algo A ver si es un pollo No, he escuchado sonido de arco Ahí abajo Las granadas las estás tirando tú No, las está tirando él Joder, hay otro allí ¿Y allí es donde? Allí Hay dos, de hecho Yo me salio de la montaña, eh Te están disparando por detrás Cuidado ¿Quién? Por detrás no vale, eh A ver, señor ¿Vas a caerte de ahí o...? Que dejes de construir, leñe Que ya estoy harta de quemártelo Y ese también se lo puedes quemar Aunque sea de cemento Sí Bueno, de cemento, de ladrillos De lo que sea En principio, sí Todo muy realista Sí, señor Oye, las casas se queman, eh Joder ¿Ya te has matado? Por cambiar de arma Claramente fue por eso Vente al cesto, anda ¿Al cesto? Ay, al cesto Al arbusto Uy, mi madre Deja la bebida, Cris ¡Ah! ¡Ay! Qué asqueroso, eh A traición Sí, pero ahora estoy rodeada No sé por dónde tengo que ir Joder Me tira Me mataron ¡Ah! ¡La tormenta! ¡Ya lo sé! Cuando jugamos Madre mía, me voy a morir ¿Me da tiempo a curarme? Cuando no grabamos, ganamos Cuando grabamos, no ganamos Me muero la tormenta Escobar Te mató, ¿no? ¿Te mató o te mató la tormenta? Me mató la tormenta Ah, vale Pensaba que me mataba Eh, ya completé la de construir estructuras ¡Vamos! Vale Pues nada, vamos a dejarlo por aquí, chicos Si os ha gustado darle un like Es más, recordad que podéis suscribiros al canal Que me podéis seguir en Twitter Que no tiene redes sociales Así que no podéis hacerlo Y nada Nos vemos con más vídeos mañana Adiós Adiós ¡Gracias!